3 Jamás imaginé que llegar este día No me apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte Y otra vez Veo que diablo si he perdido todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar a sol Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Quisiera regresar Pero antes de andar Quisiera llorar Y salir de tu vida Y andar solo Oh my Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Antes de olvidar Quisiera olvidar Quisiera olvidar Quisiera llorarte Quisiera llorarte Antes Quisiera contarte Antes, no sé que quisiera contarte Que no me gustó su final antes